En AXA estamos muy contentos de poder participar en el programa Echar por Echar. Esta semana hemos tenido el gusto de acoger a un montón de empresas que están participando en este programa. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque realmente es un ejemplo de cómo compartiendo el conocimiento entre empresas de diferentes sectores, juntas somos capaces de crear algo diferencial para el futuro de nuestra profesión como equipos de recursos humanos. Sabemos que las personas, la cultura son el principal activo de una compañía y poner juntos estas mejores prácticas y estar mejorando para ser cada vez más innovadores y poder diferenciarnos creando juntos el futuro es algo que para AXA, para nosotros es fundamental. Por eso, gracias a Deusto, gracias a la COE por darnos a todas las empresas esta oportunidad de compartir nuestras prácticas y aprender juntos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Iglesias de Moosa Miguel. Y ya habíamos empezado con un proyecto de estas características y creo que nos va a ayudar bastante a solucionar los problemas que estamos teniendo. Hola, me llamo Ana Baquer, vengo del Santander y venimos a conocer otras empresas. Nos ha aportado una mayor visión, el networking entre las empresas es espectacular y vemos otros puntos de vista, formas de trabajar y cómo nos va a ayudar en nuestro día a día y cómo poder aplicarlo a la realidad de cada uno de nosotros. Entonces, es una experiencia increíble. Muchas gracias. Hola, yo soy Ana, Ana María Molina, de General Electric. Buenos días, mi nombre es José Tinoco y trabajo también en General Electric. Bueno, queríamos contaros que estamos participando en este módulo de Echar por Echar y a nosotros nos está encantando, personalmente a mí, parte de una base académica que nos hace un refresco de dónde venimos y vamos hacia dónde están las tendencias, cómo se están moviendo nuestras compañeras, las empresas compañeras, los del mismo sector, los sectores parecidos y qué es lo nuevo, lo fresco que podamos adoptar para nuestro día a día, nuestro trabajo. Y de hecho, aparte de coincidir con mi compañera, creo que en un mundo tan cambiante como en el que estamos actualmente, tener la oportunidad de ver cómo las tendencias van marcando la estrategia dentro de recursos humanos en otras compañías, ya no solo nacionales sino internacionales, enriquece mucho nuestra función y nos da una visión distinta. También decir que también es una oportunidad maravillosa para hacerme acuerdo. Así que podemos conocer y coger contacto con nuestros compañeros de la misma función de Echar que están haciendo en su día a día en otras empresas. Así que es una oportunidad maravillosa. Y muchas gracias por invitarme. Gracias.